Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar.es y hoy os presento este hornillo plegable del fabricante Primus Este es el modelo Spread Stom, da la referencia 3214-84 Incluye una práctica bolsa de nariz para su transporte Este hornillo yo lo recomiendo para todas aquellas personas que se quieran empezar en el mundo de las acampadas o actividades en el aire libre Ya que es un hornillo muy ligero pero a la vez muy resistente Ya que solo pesa 82 gramos Pero la particularidad que tiene, aparte de tener 3 patas dentadas Es la capacidad para poder utilizar teteras o ollas bastante grandes Tenemos aquí un diámetro aproximado de unos 12 centímetros y una altura de unos 8 centímetros y medio Está fabricado en acero La potencia, este quemador tiene una potencia de unos 2600 vatios Y aproximadamente un litro de agua nos lo calentará en unos 3 minutos ¿Qué tipo de cartucho podemos utilizar con este hornillo? El fabricante nos recomienda los cartuchos suyos, los Primus Power Gas en diferentes capacidades En 100, 230 y 450 gramos Este hornillo utiliza el sistema de roscado europeo Por lo que cualquier tipo de cartucho que lleve ese roscado Por ejemplo, como los de Coleman o los de Brickes Park, que lo tenemos también en la web Podemos utilizarlo Podemos utilizar una gran variedad de cartuchos, excepto los de Camping Gas Los de Camping Gas tienen el sistema EACYCLIP Y esos tienen que ser con su tipo de roscado Por ejemplo, tengo aquí un hornillo preparado con una tetera de litro y medio Para calentar agua Podemos utilizarlo para la comida trabello Para comer directamente en ella Este hornillo, el encendido es manual Que podemos utilizar un encendedor o cerillas para encenderlo Tiene un reducido peso de sólo 82 gramos Espero que la información os haya servido de ayuda ¡Gracias!